Ahí viene el centro, está el cabezazo, gol, gol, Martínez, gol, gol, de Liverpool a los 14 minutos del primer tiempo, vino el centro desde la derecha, se durmió la defensa en el lateral y Federico Martínez solo y solito, metió un cabezazo un tanto débil, floja, reacción de Dawson y pasa a ganar Liverpool, Liverpool 1, Peñarol 0, Federico Martínez el gol, por decir fútbol, en M24. Bueno y otra vez por ahí y otra vez con el centro de Martirena que fue muy muy preciso, muy muy preciso y Martínez que juega como extremo izquierdo, se cierra y queda solo por detrás de Cajelmacher y después el cabezazo no es del todo perfecto, pero hay que decir la verdad que cuando esa pelota pica se torna muy complicada para el arquero, porque además el cabezazo es de muy cerca de la posición de Dawson, no era fácil, da esa sensación de que pudo haber hecho algo más, pero después del pique esa pelota se torna muy complicada para cualquier arquero. Está ganando Liverpool, otra vez atacando por la derecha, otra vez con un centro de Martirena que hasta ahora ha sido un problema sin solución para Peñarol y yo te diría que este 1 a 0 se ajusta bastante a lo que hemos visto, porque el que ha tenido el protagonismo y el que ha tenido las ocasiones hasta ahora en el juego, ha sido Liverpool que gana bien. El fútbol se escucha distinto, subí la radio. Ahí viene el pelotazo largo, se viene Liverpool por el segundo, Federico Martínez el centro, papelito, está gol, 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 gol. Liverpool, y cuando no, anotándole a Peñarol, Sebastián Fernández, un muy buen desborde de Federico Martínez, mal parado Peñarol, y papelito dice presente a los 40 minutos del primer tiempo, duplica diferencias, Liverpool 2, Peñarol 0. Por decir fútbol, en M24. Y otra vez, otra vez por la derecha, en este caso Martínez que habitualmente ha jugado por izquierda, se volcó hacia la derecha, recibe un pase profundo a espaldas de la defensa de Peñarol, y después el centro es perfecto, es perfecto al segundo palo, nadie lo sigue a papelito Fernández, todos se embelezan con la pelota, nadie lo sigue a papelito Fernández que entra por el segundo palo y se tira en plancha, de gran manera como para colocar el 2 a 0. En un partido en el que Liverpool ha jugado mucho más que Peñarol, la verdad, y en el que Peñarol no ha podido controlar nunca a Liverpool en sus ataques por el costado derecho. La franja izquierda de la defensa de Peñarol nunca pudo controlarla a la delantera de Liverpool, y así llegaron los dos goles, así llegaron los dos goles que marcan una diferencia amplia en el partido y también justificada. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Era medio gol. Va a tener estos espacios Liverpool de aquí al final, Peñarol buscando incesantemente primero el descuento, y por qué no luego empatarlo enseguida de largo. Viene el pelotazo largo, la baja bien Gary Cagelmacher. Apoya con Agustín Canovio. Canovio toca para Giovanni. Ahí va por la derecha trepando por el andarivel. Ahí va Giovanni. La toca afuera. De buena manera el volante. Fabricio Díaz, ahí lateral, Carbonero, casi ocho minutos, tenemos del segundo, ya lo hizo rápido. Ahí viene Agustín Canovio. La pisa, vendrá al centro de Zurda. Canovio toca en corto y mal. Roba Liverpool y nace una contra. Ahí se viene el negro azul Emiliano García. García lo impulsa largo a papelito. Ahí la tiene Fernández. Ahí va Fernández. La pisó. Viene Fernández. Tocó muy bien al medio el remate. Gol. Gol. Medina. Gol. De Liverpool. Contra ataque letal para liquidar el juego. Fernández la inició y Alan Medina. El número 10 remató, creo que ayudado por un rebote la pelota. Se metió cerca del palo derecho de Dawson. Y Liverpool lo liquida a los 9 del segundo tiempo. Liverpool 3, Peñarol 0. Por decir fútbol, en M24. Y era el escenario más probable que marcaba el partido, que marcaba el desarrollo del juego. Porque Peñarol atacaba sin ideas y quedaba totalmente desvestido, sin ningún tipo de balance ante las contras de Liverpool. Que además se despliega muy bien porque sale con mucha velocidad y llega con muchos hombres. Y cuando hay muchos hombres hay muchas posibilidades de pase. Y bueno, encontró allí a Medina por el otro lado. El ataque venía por la izquierda, la tiraron para la derecha. Y Medina desde el borde del área dispara. El rebate un poco mordido, pero se termina metiendo ahí contra el palo derecho de Dawson. Un resultado lógico para lo que vimos. Una superioridad manifiesta continua de Liverpool sobre Peñarol. El fútbol se escucha distinto. Subí la radio. Es brava, ¿eh? Luego del gran esfuerzo que hiciera Peñarol entre semana para eliminar a Nacional. Está sucumbiendo ante un muy buen equipo de Liverpool que se está metiendo en la pelea por el campeonato. 12 minutos del segundo tiempo. Torres, que no ha aparecido, ¿eh? Juegan corto para Canovio, Zeppelini, Giovanni. La tiró González. Vuelve a tocar corto, Zeppelini. Otra vez con Canovio. El centro de Canovio. Saca. Muy bien Martirena. Y ahora ganaba Martínez. Le queda Cagelmacher. Gary de Cagelmacher. Viene para Giovanni. En un rato Martín Rodríguez junto a Felipe Fernández. Relatan y comentan el fútbol. De Nacional ante Villa Española en el parque. Toca Musto. Termina rebotando la pelota. Otra vez Giovanni. La tira larga para que corra por la derecha. Torres viene al centro para Canovio. Está Canovio atrás para Torres. Penal. Penal, penal, penal. Penal para Peñarol. Una buena jugada. Buena combinación por el sector derecho. Vino el pase adentro para Facundo Torres. Un excelente pared. Jugaba con Canovio. Y un penal Santi que es muy claro, ¿no? Sí, sí, es clarísimo. Llega tarde García. García. Y lo... No, es Martirena, creo, ¿no? Es Martirena el que le hace la falta. Pero es una muy buena jugada de Peñarol como las que no ha tenido prácticamente en todo el partido. Esas típicas de Peñarol por afuera, ¿no? En este caso Canovio-Torres. Una muy buena pared. Y ahora la posibilidad para poner el 1-3 que le daría cierta expectativa y cierta incertidumbre al resultado final. ¿Pudo haber sido amonestado García? Pudo haber sido amonestado. Y se iba expulsado, ¿no? Ya tiene tarjeta amarilla. Pero creo que fue Martirena el de la falta, ¿eh? Fue García. Fue García. Fue García. Ahí va Cepelini para descontar. Se mueve la línea de sentencia Lentinelli. Lo mira fijo Cepelini. Jugamos casi 14 del segundo tiempo por descontar Peñarol. Que lo pierde 3-0. Y va Cepelini. A ver Pablo. A ver Cepelini. No pita uno esto Hitch. Ahora sí. Ahí va Cepelini. Va el número 8. Chance para Peñarol. Cepelini va a pierna derecha. Tiró. Gol. Gol. Gol de Peñarol. Pelota hacia un lado. Lentinelli hacia el otro. Y Peñarol descuenta ahora los 15 minutos del segundo tiempo. De tiro penal Pablo Cepelini. Liverpool 3. Ahora Peñarol 1. Por decir fútbol. En M24. Bueno con mucha solvencia ha tirado el penal. La pelota a un lado. El arquero al otro. Lo más importante es. Si este gol va a significar algo desde el punto de vista emocional. Y si va a cambiar la tendencia que llevaba el partido. Si para Peñarol va a ser un revulsivo. Y le va a dar la pauta de que realmente puede meterse otra vez en el juego. O no. Yo creo que eso es lo más importante de este gol. Saber si puede cambiar la trayectoria de un partido que estaba claramente para Liverpool. Y que ahora le genera una posibilidad. Una puertita. Una rendija. Como para que Peñarol se meta en ella. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Es el segundo gol de Pablo Cepelini. De la apertura. Había anotado de penal frente a Boston River. En aquella ocasión había rematado a su sector derecho. Y en esta ocasión cruzó el remate. Y también hay tarjeta amarilla para el número 16 de Peñarol para Agustín Cano. Hay nueva pelota para Liverpool. En 19 minutos 20. La sacó Paco Rodríguez. A la tribuna. Viene el juego de manos de Martirena. La gana bien Peñarol. Resta Cajelmajer. Busca ganar Álvarez Martínez que ha estado perdido entre los zagueros. Le ha costado tomar contacto con el balón. Sale Canovio. Canovio toca corto y bien. Lo hace para Cepelini. Ahora Facundo. Se viene Peñarol en contraataque. Torres abre para Giovanni. Que trepa. Va por la derecha Giovanni. La espera para el centro. Álvarez Martínez. Viene el centro Álvarez Martínez. La bajó. Chilera. ¡Está golazo! ¡Gol! 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 De Peñarol. De contraataque. Quien iba a pensarlo perdiendo. Tres a uno. Otra vez conectaron por el sector derecho. El centro al área de Giovanni. Y Álvarez Martínez la mató de pecho. Hizo una chilena. Bárbara. Para clavarla sobre el palo izquierdo de Lentinelli. Y ahora hay partido. 21 minutos del segundo tiempo. Liverpool lo gana. Pero lo gana tres a dos. Por decir fútbol. En M24. Bueno. Todo puede cambiar en poco tiempo. ¿No? Y Peñarol. Más allá de que no se encontraba en la cancha. Y que estaba siendo superado. Tiene muy buenos jugadores. Y bueno. Se conectaron Canovio y Torres. Y generaron la jugada del penal. Y ahora. Y lo mismo. Le rompió la presión. Tras pérdida. A Liverpool. Peñarol. Logró salir de esa presión. Y después lanzó la contra. Muy bien ejecutada. Por Giovanni González. Con un gran centro. Y después lo dicho. El talento individual. En este caso. Del Canario. Que baja la pelota con el pecho. En tráfico aparte. Con varios hombres cerca. Y termina siendo una pirueta. Una especie de chalaca. Que le da a Peñarol. La posibilidad de ponerse a un gol. Y ahora. La tendencia subjetiva. Que llevaba al partido. Cambia definitivamente. Porque se le va a venir con todo. Porque Peñarol. Que veía prácticamente. Imposible meterse en el juego. Ahora está decididamente metido en el juego. Y que final de partido vamos a tener. El fútbol. Se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Fue el sexto gol de Agustín Álvarez Martínez. En el apertura. Y llega a 14. Contando también los de Sudamericana. En esta temporada 2021. Y ahora recibió la tarjeta amarilla. El número 4 del Liverpool. Gonzalo Pérez. Tras una falta sobre Máximo Alonso. Ahí va Dávila. Con el centro. El primer palo. Muy corto. Mirá como la gana Peñarol. Y Máximo no pudo. Y ahora la contra. Se viene Liverpool para liquidarlo. Se viene el contraataque. Son 4 contra 3. Ahí viene para Chacón. Chacón intenta. Chacón se frena. Se la quita bien Valentín. Y ahora domina Martín Fernández. Quita Peñarol. Tiene una más. Tiene una más. El equipo de negro. Álvaro Martínez. Abre Álvaro Martínez. Para Canovio. De Canovio. Larga. ¿Para quién? Para Giovanni. Ahí viene González. Escapa. Se mete. Está penal. 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 Para Peñarol. Subió Giovanni González. Hice un enganche. Lo tocaron abajo. Así lo entiende Ostojic. Y a los 47 minutos Peñarol puede empatarlo. Y puede empatarlo de contragolpe. Porque Liverpool fue a sacar una contra. La perdió. Y Peñarol lo contragolpeó. Faltando 3 minutos y ganando Liverpool. Hay un contacto mínimo. 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 Cuando engancha Giovanni González. Ahí lo toca mínimamente. Y el árbitro cobra penal. Sí, sí. Está bien cobrado. No digo que no. Pero es mínimo el contacto. Y se va a producir ahora la chance para Peñarol a través del mismo jugador que colocó el descuento de ahora meter el empate. Bueno, va Cepelini. 92-30. Habrá tiempo después para que Peñarol intente la hazaña. De 0-3 a ganarlo. Cepelini para empatarlo. Pablo. 92-40. Mira fijo al arquero. Ahora se detiene en el balón. Vuelve a mirar el arco. Pitos, Tojic. Ahí va Cepelini. Uno, dos pasos. Va Cepelini. Gol. 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 De Peñarol. A los 48 minutos del segundo tiempo lo empata. Otra vez Cepelini de penal ahora. Liverpool y Peñarol empatan 3-3. Por decir fútbol. En M24. Mucha solvencia otra vez para patearlo. Al otro palo. Esta vez lo aguantó el arquero. Pero claro, iba demasiado fuerte y demasiado bien ubicada para que él tuviera la chance de llegar a esa pelota. Me refiero a Valentinelli. Y Peñarol con mucho corazón. Con buen fútbol también por momentos. Pone el 3-3. Y va por más. Y ahora. Ay. Venía si se filtraba ese buen pase. Pudo haber sido el cuarto. Todavía queda un minuto 15 para el final. Este empate como que en realidad los deja mal a los dos. Y bueno, a Peñarol numéricamente. A Liverpool numéricamente y anímicamente. Porque es un partido que tenía ganado. Y se lo empatan de manera increíble. Porque vamos a analizar después de que termine. La manera en que le empaten este partido a Liverpool. La manera en que le empaten este partido a Liverpool.